Mujeres que no fueron tapa, con Lala Pasquinelli. Hola, estamos acá en el podcast que hacemos para Mujeres que no fueron tapa en We Talker, que lo hacemos para hacer visibles y para dejar registro de las voces de las mujeres que admiramos un montón y que creemos que tienen que ser visibles porque lograron construirse por fuera, muchas veces de lo que se espera que hagamos, de los estereotipos, de los moldes, y porque también encontraron su voz, encontraron una voz, encontraron una manera de decir y de hacer y creemos que está bueno escucharlas y que muchas más personas las conozcan y las escuchen, ojalá. Es Señorita Bimbo, que es actriz, guionista. Bueno, ponele. Sí, ahora sí. Luego sacaba alguna nota. Sí, a lo largo de los que escriben series y películas, me parece muy grande guionista, pero sí guioné, algo de caja de herramientas, pero la parte de conducción. Bueno, es conductora también, es artista. Artista también es grande, como dice Natalia Reyes. Hablo en lugares. Bueno, bienvenida. Gracias. Yo quiero decir esto que me parece importante. A mí me resultó muy inspirador conocerte, leerte, porque hubo algo que me pasó y cuando empecé a seguir, cada vez más me empezó a pasar, que fue esto de, hay algo de tu libertad en el decir, la manera en la que vos decís las cosas y de alguna manera cómo te apropiás de esa libertad, que medio que nos es un poco ajeno a las mujeres muchas veces, ¿no? Estamos, no sé, o por lo menos a mí, a mí, digamos, y hablo de mí acá. Esto de, qué sé yo, viste, como de, bueno, no decir cosas, decir, pero que la gente no se ofenda o que nadie se incomode o que, bueno, cuidado, que ser cuidadosa. Entonces, me parece que somos un poco educadas así. Y escucharte a vos y leerte y qué sé yo, era como, ah, no, ¿qué? O sea, ¿entendés? De alguna manera creo que me iba empujando a poder decirlo, a poder decir con más libertad. A mí me generó eso y me siento muy agradecida por eso. Porque fue muy importante para mí, así que, bueno, y eso me parecía lindo decirlo porque, nada, porque creo que trae eso, escucharte y leerte, así que te agradezco mucho eso. Ser libre en el decirlo. Sí, supongo que, bueno, cada una agarra libertades donde, porque en otros lados estuvo presa de algo, ¿no? Me suena como libertad como, como que no sé si existe para les humanes, pero cuando aparece el lugar de libertad quizás es porque en otros estuvimos presos y esos fueron los que pudimos tomar. Soy, como soy libriana, siempre está en algún lugar el no ofender a nadie, pero también tengo otra parte que hay gente que no me importa ya si se ofende. Cada vez estoy más boca suelta. Recién hablábamos de esto de, vos me contabas un poco, cuando hablábamos de, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Y surgió esto de, bueno, como no me gusta hablar de, o que me pregunten sobre conceptos o sobre cosas, por ejemplo, no sé, ¿qué es tal cosa del feminismo? Por esto de, bueno, ¿no? Como, dale, no soy yo la persona para hacer esas preguntas. Sí, me parece que estaba bueno lo que decías de, bueno, ¿no? Como, pregúntale a la gente que quizás está estudiando de esto y nosotras, por ahí tenemos proyectos que involucran una mirada feminista del mundo, pero capaz que, digamos, no sabemos todo, ¿no? El caso de ser mala feminista y qué onda. Creo que todas podemos hablar porque todas estamos viviendo algo colectivamente, un momento que habitamos, más los procesos personales. Entonces, sí, pienso que todas tenemos cosas para contar sobre esto, pero me molesta, no me molesta, me aburre y me, sí, me aburre y me seca, como cuando, sobre todo en las notas es, ¿no? Las chicas también pueden decirlo como de cierta referencia y es de loco porque, porque yo en el 2011 decía, no, no soy ni feminista ni machista, digamos. Estoy aprendiendo, no me dedico a eso, ¿no? Cuando me dicen, vos que robás con el pañuelito verde, vos que te ganás plata con el feminismo. La verdad es que el feminismo hizo que me prestaran atención algunas chicas, pero yo no robo con eso, robo con otras cosas, porque todo el tiempo me niego a estar en ese lugar porque atenta contra mi idea de feminismo también. Si hay referentes, hay caras, es mucho más cómodo para los que están del otro lado del mal que Mariana Pichot sea el feminismo, porque es una cara, se le puede pegar a una cara o a otra, pero son tantos millones de caras que, claro, asusta un montón que el feminismo no sea una y que no tenga una referente. Entiendo que algunas nos leen, pero yo no me dedico a eso, no doy charlas, no participo en mesas, no cobro por hacer cosas con el feminismo, que no santifico el feminismo y hay un montón que laburan con el tema y está bien que lo hagan porque saben, porque pueden aportar y porque alguien lo tiene que hacer. Yo cuento chistes y hablo en la radio. Cuando me prestan atención, como mi tema que me atraviesas es el feminismo, junto a otras cosas, hablo de eso, pero yo no hablo de la situación en Pakistán, ¿entendés? De las kurdas, hay cosas que no hablo, de la situación en Medio Oriente, del capitalismo, hay un montón de temas en los que no me meto directamente porque claramente no me interesan o no sé, o no puedo realmente, pero como esto me pasa y hay un montón que es la vivencia para hablar de feminismo, claro que lo hablo, pero cuando te preguntan cosas, me pasa mucho en las notas que, claro, uno va a una provincia a hacer el show y aprovechan y me hacen una pregunta del show y el resto, cosas como si yo tuviera la posta. Es tipo, es una nota para decir que vengan a ver los chistes, no me hagas hablar de aborto ahora. Claro. Claro, me va a venir. Entonces, claro, o cosas sobre aborto. A mí me hablé de aborto, claro, cuando fui a lo de Real y porque vengo hablando hace años de eso, pero ahora que las papas queman y hay un montón de gente que tiene un montón de cosas más para contar que nosotras, las que tenemos visibilidad o las actrices, las que laburan, las socorristas, las médicas que atienden, la que abortó. Claro. Yo, no me sucedió. Digo, obvio que hay que agitar y que ahí estamos, pero que hay momentos donde yo soy una privilegiada, hay que hacerse cargo de los privilegios. No solo los tienen los varones blancos. Yo soy una privilegiada porque nací en Capital, sí me tuve para comer, claramente. Entonces, y me fue más sencillo que alguien que viene de un lugar lejos, tiene que hacer, y en otras cosas me fue un infierno y muy difícil como en otras áreas de la vida. Pero soy privilegiada y ya tengo un lugar todos los días para hablar. Entonces me molesta eso. Y al principio me importaba más la opinión, pero después cuando son muchas, no te podés creer los bimboteamos, sos una genia, porque serías una persona enferma de la cabeza. O sea, si uno se mira al espejo y mirás las mentions que te dicen cosas buenas. Y también sería una loca de mierda si con las cosas que uno ha vivido se amargara porque alguien, dígame, disilusionaste, sos una mala feminista. Ahora cuando me dicen eso es como una cadena, escucho cadenas que se rompen, como sí soy libre, desilusioné a alguien, no esperé nada de mí, atrapado, micro dancing. Sí, digamos, yo siempre fui mala en todo, que iba a ser buena feminista, que era mala en el colegio, que era mala hija, era mala mujer, era gorda. Todo era como desde el lugar antes visto como falla. Y para mí ahora son algo identitario, como la diferencia, que no es falla, es diferencia. Entonces es como, bueno, genial, obvio. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo pudiste, digo, reconocer un momento de la vida cuando vos decís que, ah, todo esto que supuestamente era un desastre, yo lo puedo convertir en algo que está buenísimo para mí? Sí. La contracultura ayuda mucho. Primero, lo primero, ciertos consumos culturales. Te digo lo primero que se me viene a la cabeza, digo, a la Velvet Underground, no sé, Warhol, la gente de la Factory. Gente como que donde lo extraño o lo peculiar era belleza y era otra cosa. Era valorado. Sí, empecé como por la música, por esos lugares y después definitivamente fue conocer pares en algo. Estuve como muy solo, con amigas, pero con mucha diferencia, hasta los 17, que conocí como mi primer, y que todavía somos amigos, aunque están desplegados por ahí, grupo de amigos de gente absolutamente outsiders y peculiares, todos raros. Raros no, la verdad que raro es otra cosa. Sí, gente, digo. No como lo que, ¿entendés? Sí, no, no, que no encajaban en este modelo. Que conocen algo y que nos gustaban ciertas cosas y el porro, por supuesto, también me ayudó. Es como que mi vida empezó a los 17 con esos amigos y con el porro no puedo separarlo. Y bueno, la terapia ordenó y acompañó eso. Pero sobre todo fue encontrar gente en la que verse, porque si no hay nada que se parezca a vos, sos un monstruo solo y único, en el peor sentido de lo único, en lo solitario de lo único. Pero cuando encontrás otras personas y ves lo hermoso en ellos y las querés con sus peculiaridades, también te podés querer a vos. Porque si no es como, querés y ves gente que es tan diferente a vos, que bueno, es como raro. Supongo que sí, a esa edad, pero bueno, son muchos años de haberme sentido totalmente de otra cosa. Sí, después, bueno, los 20 son difíciles, pero me divertí por lo menos. Me empecé a divertir a los 17 años. A recalarme de risa, a divertirme, a salir, a conocer la noche, a vivir cosas. Mi vida empezó, no a ser del todo mía, porque considero que mi vida fue mía a partir de los 30, pero a ser un poco más feliz. Claro, más alivio, ¿no? Más alivio. Y también, qué sé yo, yo empecé a salir en el 97 también, años donde todavía acá estaba el Moroco, el Dorado, Navejungla, lugares donde lo extraño también era bello, donde estaban esas drags, que eran, ellas pasaron a ser tipo las personas increíbles. Claro. No las que estaban en la tele, no sé. Había un mundo donde de repente todo estaba bien. Tipo en el Dorado, a los 17 años, una gordita, rara, no era nada. Claro, no era lo más natural del mundo. Era lo más natural del mundo y todos éramos hermosos y felices y nos divertíamos y uno era una reina porque venía, no sé, la Candy Darling, la Charlie, y te decía, hola, no sé qué, y te hacía así, tú ya estabas tocada por su balita mágica. Claro. La noche me ayudó mucho también. Sí. Sí, bueno, eso que vos decís, nosotros hacemos cosas con chicos, ¿no? Con adolescentes y eso y siempre cuando habilitamos una conversación que es que lo que para vos es raro o lo que es raro en vos es lo más interesante que tenés. O sea, le decimos eso, ¿no? Como tratamos de poner en juego eso. Es una manera clara de explicarlo rápidamente. Es como lo que vos, claro, porque parecerte a los otros, ¿cuál es la gracia de ser igual a otro? Inclusive hay mucha gente que conozco que como que se siente entre comillas mal porque yo no soy interesante, yo soy una persona común, no existe tal cosa. Hay un lugar donde claramente toda esa pavada de vos sos único es re real, sos re única, pero hay gente que no, bueno, yo voy al trabajo y cuando bueno, nada, me descongelo un pollo y hay algo peculiar ahí que hay que explotarlo y que todos lo ven y vos no, sino tampoco el, porque siempre cuando uno ensalza algo parece que denosta a lo otro y es como encontrarlo, todos, ahí todos tienen peculiaridades que trataron de pulir, de limar para que fueran más parecidas y están ahí y eso es lo más hermoso de la humanidad también. Me refiero a que no es que uno, digamos, no, obvio, te lo entendí. Mirando a esta rareza, sino esto de Nostaza el que bueno, no sé, trató de encajar y encaja y lo que sea, sino que... Hay gente que hasta me lo pone como mala onda y porque piensan que tienen como esas ideas como de los noventas del querés ser transgresora y no es como ¿qué es otra agresora a los 37 años? No sé, es como, no es que uno trata de ser diferente, es como, bueno, no es que lo tuyo esté mal y vos también sos diferente a otra gente, no es tan raro, pero... Sí, sí. Pero sí, totalmente, hay ciertas edades en que tus diferencias, ah, querés como ser transparente, invisible. Y también esto de no verse, no verse en la representación, bueno, eso, provoca mucho dolor, esto que vos dijiste recién, ¿no? Cuando vos lograste habitar algunos espacios donde ser diverso, por decirlo, por ponerle un nombre, el hijo ese, calma, boluda, o sea, cuando vos ver a otros que no encajan en ese modelo, que uno está haciendo el esfuerzo por encajar y le están pasando bien y vos decís, ah, y además, hasta decís, ah, pero me encanta como es y quiero ser así, ¿entendés? En algún punto, eso trae mucho alivio, por eso trae tanto dolor también, que todo el tiempo estemos viendo que hay que encajar en un modelo que es único, ah, bueno, por lo menos esa es mi mirada, ¿no? De eso y todo lo que eso provoca. Recién dijiste algo que una vez leí que dijiste que es que vos antes maquillabas, te gustaba maquillar, te encantaba maquillar y que en un momento dijiste, me sequé, leí que has dicho eso que recién lo dijiste de nuevo, dije, bueno, fue una frase textual y bueno, ahí empezaste a actuar, ¿no? Yo empecé a estudiar teatro a los 16 años, que eso también salió bastante en mi vida, claro, de la mierda salen las, crecen rosas a veces, estaba a los 17 años y a los 16, fui a los 15, a los 16, estaba en la clínica Cormillot, como que había quedado libre del colegio, dije, bueno, voy a robar un poco con que quiero adelgazar así no voy a nada, había plata en mi casa a los 90, era consciente, era una decisión consciente, si no quería ir a estudiar, bueno, voy mi interno ahí bajo de peso, una experiencia muy fuerte para un adolescente porque son los lugares de adelgazar, además de ser el mal, no digo el adelgazar, cada uno hace con eso lo que quiere, digo ciertos lugares donde la psicosis es muy grande y donde también son muy elitistas porque son tratamientos muy caros, donde si lo tenés va una señora que quiere dejar de tomar vino blanco, otro que está estresado, otra que se fue a hacer un lifting y quiere descansar, una bulímica con problemas muy intensos graves, una anorexica también con problemas graves y yo adolescente, un beso asado. Claro, y yo me acuerdo que nos llevaban nunca, ¿por qué me fui por acá? Porque vine fumada. Digo, era un lugar como donde conocí mucha gente, aprendí algo del proceso terapéutico pero también me secaba pero ahí conocí a Alicia Abruzzo, actriz, que a mí me gustaba mucho cuando era chica y ella me dijo vos tenés que estudiar teatro como... Ahí en Cormillot la conociste. En Cormillot la conocí, fue como me salvó la vida porque ella vio algo en mí que también a veces necesitamos los otros, vivimos con gente, alguien te tira un salvavidas, vio algo en mí que yo también intuí que había algo ahí porque ya me había salvado la vida en el colegio, los actos de colegio y dije re y fui a su taller y bueno, y ahí empezó como eso, nunca dejé de estudiar teatro, hasta hace unos años que no estoy entrenando porque no tengo tiempo pero siempre estudié desde los dieciséis, a los dieciocho empecé a maquillar hasta los veintinueve y estaba muy lejos y muy cerca de lo que quería porque primero no es por maltratar el trabajo de las maquilladoras, hay artistas, hay gente increíble pero también hay mucha idiotez, es totalmente hablar de la nada y de solo lo que se ve, no hay contenido y a veces hacés editoriales, hacés cosas donde están manejando un estrés que decís estamos sacando una foto de una chica, no estamos operando, por favor relajen y páguenme más. Una sola vez me tocó estar en un coso así y dije ¿qué es eso? Falló en Wix, cosas como que me secaba bastante y bueno, es complicado y trabajé ahí pero yo quería estar del otro lado y digo, estar en un set me dolía, estar en el cine maquillando, la verdad es que yo quería pegarles un tiro a todos y estar actuando, la verdad es esa. Claro. Entonces, a los veintinueve dije, bueno, basta, no, sobre todo porque yo también hacía eso porque nunca terminé el secundario, yo nunca tuve un currículum de trabajo normal, siempre fui freelance y maquillar y ser freelance es un trabajo ser freelance. Claro. Buscarte trabajo es tu trabajo. Claro, claro. Entonces, gastaba una energía que tampoco la podía poner para decir, bueno, voy a castings, intento actuar, intento vivir de eso porque tenía que hacer eso para vivir de lo otro. Entonces dije, bueno, no voy a poder, me dejo, regalé todo, tipo, todas las pinturitas, chau, chau. Sí, sí, me quedé con solo cosas para mí y después me buscó un trabajo de oficina que trabajaba en un lugar social media de llevar perfiles de cuentas, de cosas. De tipo, así, las redes. Playboy, el Twitter de Playboy, que era una conejita que me hablaban pajeros y estaba yo del otro lado, era una oficina fumada, nada, muchas gracias, te mando tu conejita, les traía el número de nacimiento y les mandaba la conejita de Playboy de ese año. Sí, cosas así, conocí gente muy hermosa, conocí a una, me voy a nombrar porque esas mujeres que te influyen, que es como una capa, genia, Paola Pisek, una gran feminista también y era como la jefa y la genia, la pasé re bien ahí pero salió el casting de Petit Nato, fui y quedé y desde ahí laburo de eso, pero sí, me sequé mucho en ese trabajo, que me fui por las ramas totalmente. No, 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 está buenísimo, laburaste como tres meses o más ahí, pero no mucho tiempo, digamos. No mucho tiempo, y hacía notas y en el piso y después seguí tipo un mes más guionando para el programa y después chau 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 y salieron unos unitarios después, Televisión por la Inclusión que estuvo bueno, fue la única vez que valió la pena ser de gorda porque es una, sí, porque lo valía, bien dirigido, actores increíbles, estaba bueno la mirada y era puntual el tema, no es que era una historia donde la gorda solo contaba eso. Sí, hablamos de discriminación con los gordos, ok, vamos a encararlo y estuvo bien. Claro. Y después hice dos unitarios más y estoy de la primera vez y no me acuerdo el otro. ¿Por qué dijiste esto de fue la única vez que estuvo bueno ser de gorda? Nunca hice más de gorda. Ah, pero ¿qué es lo que es? O sea, si te convocan para ser de gorda, ¿qué te piden? ¿Que te hagas la gorda que quiere alejar? Son los únicos personajes que parece haber para una gorda. Claro. Que sos gorda, vas a contar. Claro. Porque es lo único que te pasa. Claro, no te pasan cosas en la vida como una mujer. no sufrís por amor, siempre es una que sufre por amor, somos muy cama. En general las mujeres sufren, solo sufren por amor. Pero nunca es la protagonista de la historia del amor. Que sea gorda aparece en un lugar medio de loser. Claro, si la boluda, la amiga. O no se hace referencia a eso, pero nunca protagonizan, somos muy cama, somos las que están ahí en otros papeles, no se imaginan esos cuerpos simplemente estando y contando historias. También pasa con los gays y las lesbianas, siempre el problema en la ficción es que es gay o es lesbiana. Por una pareja, ahora está viendo, más donde hay personajes que son gays y punto, y una lesbiana y viven. No es el tema que sea gay. No es el tema. Que obvio que es tema. Obvio que es tema, pero si solo aparecen estos cuerpos y estas identidades en situación de que ser lo que son es el problema, solo relacionamos eso con problemas. Se van reproduciendo que es un problema y que no es que hay gente que tiene esa identidad, la que quiere, la que se le canta el culo y va por la vida y ya. Y bueno, por eso, yo no voy a generar la casting, se hace mucho que no, que antes tampoco lo hacía, como que hay cosas que no, no voy a ser de gorda, me aburre a mí misma, no tengo ganas. No es que tenga ahí un full-ass de ser porque te ha visto una novela, no quiero estar ahí, pero tampoco voy a contar solo eso. Es como, no. Entonces, bueno, esa vez valió la pena, decía, y no se me perdí. No importa. Y entonces... Estuve ahí tres meses. Ah, estuviste en tres meses en COSO, y bueno, después, listo, ya fue la experiencia esa de la tele así como más masiva, ¿no? Sí, fue como, sí, yo cuando estaba ahí sabía que por lo menos me estaba sirviendo para que sepan que existo y a ver qué hacía con eso. Esos son los momentos en los que empezás, yo ya no lo hago. ¿Qué edad tenías? Treinta. Claro, está bueno, te agarró a una edad que está bien también. No por estrellas y no por ideas, porque no estoy de acuerdo, no doy notas ni a La Nación ni a Clarín, aun cuando a veces sea un amigo que me dice, ah, quiero hacer, no. Porque no me gusta que venga una nota y de atrás se viene una hoja donde dice que los viejitos genocidas son viejitos y después su bajada de línea, no quiero ayudarlos a vender diarios, no quiero estar ahí. Pero al principio cuando empezás y te prestas atención por algo aparecen las típicas notas, en La Nación, una ficha asada en Clarín. Y la celebramos porque... Por lo menos, a ver si de eso pude hacer mi camino, pero no, lo agradezco, pero bueno, no quiero estar ahí. Me parece interesante esto que estás diciendo porque muchas veces parece, nos parece o digamos, quizás estamos como más tentados a creer que bueno, viste, que si no... Que ese modelo, que hay un solo modelo de producir contenido, ideas, las cosas, de incidir, de contar lo que uno quiere contar y que si uno se sale de esos circuitos, bueno, es como... Y no, no existe, no existe otra cosa o medio que no va. Y creo que también hay algo, hay mucho de eso en lo que vos haces, que es abrir un camino o bueno, no sé si quizás no te resuena esto, abrir un camino, pero digo, a mí me suena... ¿Qué es esto? Es mostrar de alguna manera también que... que... Puedes existir sin estar ahí. Puedes existir sin estar ahí. Sí, es muy complicado, o sea, como... Sí, necesito, no sé si necesité, la verdad es que hasta que... Yo hacía cosas antes de trabajar ahí. Digo, ya estaban... cuando empecé estaba en Facebook de Muscari, digo, estaba haciendo cosas, pero eso sí, te dan un foco, te ponen un foquito arriba y con eso verás qué haces. La verdad es que es complicado ir por otros lugares, pero se puede ir por otros lugares, porque... Sobre todo porque hay muy poco lugar ahí. Es querer entrar en un sub tenor a pico, ¿qué quieres? Entrar ahí, no vas ni a respirar, no vas a llevar... O sea, no vas a estar bien ahí. No hay lugar ahí, te vas a frustrar y dependés de qué otros te elijan, de qué otros te elijan para hacer cosas que no querés hacer, porque vos decís esto y me van a pedir que haga de borde y no quieras hacer eso. No quiero estar en otro lado. Pero bueno, también yo maquillé 10 años y no ganaba mucha plata y ahora con las fechas estoy pudiendo pagar las cosas y ordenarme, pero también como que a veces no sé, miro cosas y ahora tengo un poco más de cosas. Yo no tenía cosas durante mucho tiempo. No me compré, no tenía cosas, tenía una o esto, esto era como muy así como japonesa, creo. Pero porque no, claro, bueno, obvio que renuncias a cosas. No tuve vacaciones muchos décadas, no sé, una década de vacaciones. La gente quiere cosas y eso hace que haga cosas. Yo no tuve vacaciones muchos años, he estado con dos vestidos que lavaba uno de noche y secaba el otro el otro día. Eso, no tuve cosas. Siempre tuve para porro, para comer delicias, por supuesto, y para de contar. Ahora me gasto una pavada, pero también eso, hay que bancarse que no podés tener quizás todo, pero sí para mí tener todo es hacer lo que querés, entonces sí podés tener todo, pero quizás no te puedas comprar todas las cosas que querés. Sí, es como, bueno, ahí entra en tensión esto del modelo que, bueno, lo que se supone que es, no sé, vivir bien, no tener éxito, ser feliz. ¿Qué querés? No sé, yo creo que, bueno, no sé. Hay gente que por ahí tuvo otras cosas, no sé, no sé cómo es tener, no sé cómo será ser una persona que crece en una familia que está bien, verte al espejo y que todo esté bien, que salir a la calle y que todo esté bien y entonces, bueno, debe ser que querés más. Yo venía del inframundo, entonces para mí ya que nadie me maltratara en una casa y ir a actuar, para mí era la felicidad. Por ahí cuando tenés todo, querés todo. Yo para mí la felicidad es que nadie me maltrate e ir a actuar y que haya alguien. Entonces, yo con eso estoy. Si además le sumo que tengo porro, me tomé un taxi para ir ahí, alguien me coge esta semana y comí un delivery. Yo estoy hecha, la verdad. Suena poco, pero, bueno, estamos atravesados por lo mundano, sí, necesitas dormir en un lugar, comer, como, no es que pida poco, sea agradecida porque hay gente que no tiene lo básico por lo que uno quiere, más. Tal cual. Vos decís, justo el otro día, hace poquito lo decías en un video, que la verdad que no tengo ni idea por qué arrancó eso, seguro que había pasado algo, pero no sé, en un video, compartías un poco este mensaje hacia las chicas que toda esta conversación sobre los cuerpos, ¿no? De, bueno, aceptate como sos y no sé cuánto y no sé cuánto, mientras 20.000 horas por día, bueno, 24 tiene el día, pero todo el tiempo estamos mirando, nos llueven imágenes de todos lados que son de un solo modelo de cuerpo. Entonces, dale, o sea, no me digas que me acepte como sos y mientras tanto me estás mostrando siempre el mismo modelo, como me has dado a aceptarme de esa manera. Y había algo que vos decías ahí que estaba buenísimo que era, o sea, tratate bien, boluda, decíte, porque ese mensaje todo el tiempo te está diciendo que como vos sos es una porquería, básicamente, porque vos no sos así, entonces, si ese es el modelo y vos no sos así, y bueno, no está bien, tenés que hacer cosas para ser así y eso es lo que todo el tiempo nos estamos diciendo. Nosotros después de eso empezamos una campaña, qué sé yo, y las chicas nos empezaron a mandar sus historias, ¿no? Y leíamos esto como, no, yo me sentí muchos años mal porque tengo la nariz así o porque tengo esto asado o porque tal, y era como esto, lo que vos decías, no, hay que contar, o sea, empecemos a contarnos otras historias que eso es lo más revolucionario que podemos hacer en este momento porque si no nos decimos nosotras claramente de afuera no nos estarían diciendo... No, y no es nuestra culpa, ¿no? Y no es nuestra culpa. Creo que son las historias de Instagram que yo ya hablaba de que recomendaba el texto de Nico Cuello. Bueno, él y Laura y Cuerpos Sin Patrones y las cosas que ellos comparten en lo que escriben a mí me ayudó un montón. Tuve reticencias al principio con el activismo gordo, no entendía bien qué era, justamente, parece una locura que uno no lo entendiera, pero fui entendiendo, él tiene un texto muy bueno que recomiendo, que es el donde habla sobre esto, sobre que además pareciera ser tu culpa no sentirte cómoda y no aceptarte tal cosa. ahora con este mensaje de bueno, pero que además, bueno, viene del lado, también viene de los medios y de las influencers que tienen millones de seguidores que es, si yo pude, vos podés, ¿no? También eso, si yo pude, claro, si yo pude, vos podés, todas podemos y igual, sentite bien, aceptate como sos y dale, o sea, ¿cómo deberías ser? es loco porque no, es un juego de palabras, pero aceptarte como, no sé si es, como que piensan, aceptarse como sos, aceptarse a veces suena a resignar y no, no es que te ves y decís, esto es todo perfecto y fabuloso, porque uno tiene criterios estéticos, muchos atravesados por el mal y otros porque simplemente te gusta, porque criterios estéticos digo que si no tenés el culo gordo te sentís rara y por ahí el resto lo querés flaco pero vos querés tu culo gordo, cada uno tiene sus criterios, no es que lo ves y ves todo bien, es que el texto, el monólogo interno con el que nos contamos la vida, porque nadie está en la vida, te relatás la vida, hay una voz que todo el tiempo te cuenta, te habla, te pide las cosas, te trata de una manera, que en general reproduce la de los padres y la de afuera, la voz que está todo el tiempo cuando dices lo que pasó, que tendrías que haber hecho y lo que va a pasar, aquí ahora es imposible de evitar y cuando lo evitás esa voz te maltrata porque así te acostumbraste a pedirte todo, así te mirás y te trataste, yo me acuerdo como me hablaba a mí misma a los 11, era lo que me decían mis padres y la gente de afuera, pero esa voz hay que cambiarla porque desde esa voz no vas ni a lograr lo que querés y lo que querés realmente porque no lo soportás más es pesar 50 kilos tratándote como la mierda, no va a suceder, no va a suceder, y si lo que querés es con tus, los que sea kilos en el aquí ahora, estar feliz porque se puede, parece una, es como, ¿cómo vas a ser feliz si sos gorda? Claro. Si estar gorda es estar enferma, nadie enfermo puede ser feliz, todos los cuerpos están enfermos en el capitalismo, si comes la serenísima, estás en una ruta al cáncer, o sea, no hay cuerpo sano, solo la gente que vive en tras la sierra y ojalá que esté sana porque por ahí está enferma de odio porque el vecino tiene mejores calabazas, no lo sé, no nos pertenece esa salud ideal que creemos que está en algún lugar y que seas runner, no sé si es salud, la salud es un montón de cosas que también influye lo emocional y esa voz que te trata, si esa voz te trata mal, no hay salud, aunque peses 50 kilos, corras todas las mañanas y comas orgánico, si la voz con la que te hablas te trata mal, olvídate, no estás sano. ¿Cómo hiciste vos para cambiar esa voz? Digo, como para abortar esa voz porque hay que abortarla. La terapia, no me funcionó otra cosa, encontrar un buen terapeuta, alguien que pueda comprender qué pasa ahí y desmembrar eso, es un trabajo profundo de terapia, por ahí alguien puede de otra manera, porque también es una herramienta burguesa la terapia, no todos tienen tiempo, ni plata, ni comodidades para llegar a un terapeuta, pero hay herramientas terapéuticas que se pueden tener si no podés acceder a la terapia, hablar, poner en palabras con alguien que puedas, contarte con otros, sí, pero poner en palabras, sacar, decir a mí, me decían esto, escribir, yo tengo diario desde los 12 años, eso, buscar herramientas donde eso tiene que salir, tenés que ver esa mierda y que mirarla de nuevo porque es muy vieja y muy profunda en general, primero porque está en el mundo y después porque hay algo de, no a todos, no a todos y a todas los padres permiten que te trates así, hay gente a la que la ayudaron para que esa voz sea más fuerte y tenga más fe en sí misma, a otros y a otras no, entonces hay historias, hay, es un montón de cosas las que hacen que eso suceda, a mí me funcionó la terapia, también tuve un tiempo de tomar floxetina que es Prozac porque había algo como desordenado químicamente que hacía que no pudiera arrancar de un lugar de tristeza que no era, que no contribuía, digamos, hice un tratamiento de Prozac durante unos años, también lo dejé con terapia, o sea, no es que lo alargué sola, sino que lo hice bien, nunca más la tomé, no me horrorizaría necesitarla de nuevo, pero como que hay algo que se equilibró y donde nunca volví a cierta oscuridad o a cierta tristeza que sacando eso que era como, bueno, mira, tenés una herida, no creo que puedas caminar porque tenés una herida en el pie, sanemos esa herida y después pude caminar y seguir con un proceso, así que no tengan miedo si por alguna razón le dicen que necesitan algún tipo de medicación, si está bien dada puede acomodar algo y que puedas hacer con menos dificultad eso que tenés que hacer. Sí, que es ir a sanarte, mira, meterte ahí donde tenés que sanarte. Pero bueno, a mí me ayudó la verdad que eso y el feminismo también, leer cosas donde te das cuenta que lo que te pasa no era solo a vos, que toda una estructura que hizo que eso fuera así y que romperlo es parte de, así de cursi, así de pelotudo como puede sonar, la revolución empieza en vos y es como te tratás. Sí. Es hacerle una raja al patriarcado cuando lográs no tratarte mal. Es como, yo no soy tu esclava, conmigo no pudiste, no, o sea, acá no pasaste y si pasaste, basta, como empieza por acá y se lo voy a pasar a las otras y a las otras, digo, las de tu barrio, no yo que me siguen quizás, no, no, claro, la que está la tuya, en el tipo, eso que te pasa, eso que te pasa no es tu drama personal, eso que te pasa es obediencia, es lo que quieren, no es tu culpa que te pase, pero si la empezás a ver, empezás a rebelarte porque es como el primer lugar donde ganan, nos tienen adoctrinadas, nos tienen estúpidas con eso, nos tienen persiguiendo un culo de 12 años y no un puesto donde nos quisiéramos estar y no es tu culpa, es una estructura perfecta, eso, la terapia ayuda y la fuerza interior también, pero no la tengo yo, la tenemos todos, es inevitable ponernos New Age a veces, porque hay un montón de planos que no son solo lo que decís, lo que pensás, lo que hace es que es esa cosa que tenemos que puede hacer tantas cosas con la que la gente gana maratones, también uno lo convida desde su experiencia, o sea, digo, no es que estás contando algo que te contaron o que lo leíste en un libro y que nunca te pasó, bueno, uno convida desde su experiencia, digo, y en otro puede razonar y en alguien dirá, no, esto es un New Age, y bueno, yo qué sé, digo, siga, siga, no importa, pero... Pero si hay una fuerza interior que tenés, que la tenés que buscar porque has pasado un montón de cosas que para cada uno fueron difíciles y que eso es como esa pulsión de vida y siempre que te pasen cosas es como, ¿quién vas a qué querés ser la víctima de esa situación o una sobreviviente? Yo le quiero ganar a todo, pero no fue siempre así, me ganó. Obvio. Eso, no es que soy una... No, no, ya pasa lo peor, ¿qué me vas a hacer? O sea, ya está, ya está. Sí, también hay algo en eso de... Es como resignificar, nosotras una de las cosas que hacíamos era en uno de los talleres así como hackeos de revistas trabajamos con una pregunta que era ¿cuándo te sentiste fuerte? ¿no? Entonces, bueno, cerramos los ojos y era un momento y lo que empezó a pasar es que muchas de las situaciones donde las mujeres se pudieron ver fuertes eran situaciones en las que ellas habían también sido víctimas y que hasta ese momento quizás se habían visto como víctimas, ¿entendés? Pero eso, cambiar ese relato interno no es lo mismo sentir que sos víctima de... que te fuiste de tu casa porque eras víctima de violencia que tuviste la fortaleza de agarrar a tus pibes e irte de tu casa porque tu marido te cagaba a palos, ¿no? Cambiar ese relato lo cambia todo. No es fácil, no todo el mundo puede. No, obvio que no, más bien. Pero lo que hay que avisar es no es tenés la obligación de poder, es podés. Si quizás puedas. Quizás puedas. Hay otros que pudieron, eso no quiere decir que sos una idiota, sos una pelotura, estás haciendo todo mal, sino que hay opción. Cuando no te muestran opción, bueno, es muy triste, pero hay, existe. Igual como, no es que yo ya logré algo o conseguí algo, sí hay lugares de la oscuridad o cierta manera que ya no está en mí. te juro que se va, pensás que no va a pasar y se va, lográs que haya cosas que no hay más. También uno crece el tiempo y después hay como cosas que las podés encontrar en la gente que habla como de deportes y superación, que si le sacás el objetivo y por ahí sí hay que proponer, hay como que ponerse desafíos como la gente que quiere correr tres kilómetros. Animarte a hacer cosas donde vos te veas pudiendo. Claro. Porque si todo el tiempo te viste solo fracasando, ponerle, en una dieta que nunca te sale y tu imagen sos vos fracasando en una dieta, ponete a estudiar canto hasta que te sale bien una canción, mirate cómo es triunfar en que te salga un bizcochuelo bien, cómo es triunfar porque te levantaste a la hora que querías o porque no te levantaste cuando el mandato es y dormiste un... Cosas en las que te veas triunfar entre comillas. Decirle a alguien, ¿sabés qué? No tengo ganas. Decirle, mamá, no voy a ir hoy. No sé, cosas en las que decidas vos, pongas límite o te veas haciéndola bien y te hayan costado. Yo, no sé, en algún momento empecé a juntar funciones y me vi que pude, pude, en una circunstancia de, no sé, de se muere alguien y la haces igual, tengo gripe y la haces igual, me siento mal y la hago igual, poca gente y lo logro que salga bien, como hay que buscar... Las victorias personales que son las que... No puede hacerse un álbum de vos siendo otra cosa y no solo esa que siempre falló, el fracaso, la boluda, la puta, la de la familia, la que sea. Hay un rol que jugamos, que el primero el que nos da la sociedad y después en tu casa. Y hay que romper eso, hay que empezar a construir tu propia historia viéndote haciendo otras cosas, si no, te ves como te ve tu papá, tu mamá y el mundo, que en general es tú una mierda. Claro, exacto. Entonces, bueno, obvio, es un laburo de eso, de construirse, como bueno, me dejaron esto, esto hicieron conmigo, es un desastre, son ruinas, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a llorar sobre las ruinas o las voy a construir como se me cante, lo jete, porque ya son ruinas. Sí, ahí hay algo que empieza a estar divertido, digamos, ¿no? Claro. Se pone divertido, se pone lúdico, se pone como un juego y empieza, no sé, yo tengo 42, soy más grande que vos, pero para mí se va poniendo cada vez mejor, o sea, yo tengo ese registro, como, ¿qué me importa? Mira cuando decís, te dicen, no, porque los 20, ni en pedo quiero volver. Lo único que es cierto de las tapas de las revistas de las mujeres son las tapas de las de 40, 50 que dicen, me siento mejor que a los 20, ahora sí estoy plena, es el único titular que, ah, eso era cierto, se pone mejor, pero es porque hace más tiempo que venís acá, ¿hace cuánto tiempo que practicás vivir? 42, ¿hace cuánto tiempo que practicás vivir? 18, y bueno, y sí, es como un videojuego, lo jugás hace menos, vienen los monstruos, te ganan más fácil, el mensaje siempre es que en realidad, la mejor es ser joven, y hay un montón de cosas que están buenísimas, pero también te la perdés, también hay cosas que te la perdés, yo me perdí un montón de cosas, por no disfrutarlas, por pensar en pavadas, no era mi culpa, así que no, no es que digo, ah, me perdí, por disculpas, pero digo, avisarles que está buenísimo, entonces disfrútenlo, pero que también banquen, porque cuando más lo haces, esto de vivir, se va poniendo mejor, se va poniendo mucho mejor, sí, porque te va chupando, porque ya te, porque te va chupando, un huevo más, y también te conocés más, y también sabes lo que podés y lo que no podés, y empezás a entender más también lo que deseás, empezás a entender que para vos, lo importante es, suponete esto, hacer cosas con la gente que te gusta, y X, lo que sea, y eso es importante para vos, y vas ahí, y no vas a cualquier lado, no andás como un boludo buscando, ¿entendés? Hacia dónde. Hay que buscar, no queda, bueno, estás en la radio, y también en la radio hay algo de, bueno, de los consejos, y también hay algo de, de hacer, de una manera que no es como la, el formato tradicional de la radio, ¿no? Y, ¿querés contar algo de eso? De lo que haces en la radio. es, es, porque alguien no te escucha, no creo, pero. Sí, estamos en Futuro, que bueno, claro, es una experiencia única, la verdad, pero pueden, pero pueden encararlo, que es simplemente hacer las cosas al revés, Futuro Rock surge de personas que fuimos despedidas, porque cambió la programación, cambió la gestión, ganó Macri, le va a entrar la programación de Nacional Rock, toda entera, y muchas personas, nos gustaba trabajar juntas, teníamos cosas en común, y nos quedamos en un lugar realmente de, de, de exploración, de, de opinión, de, de libertad, de muchas cosas, y mucha gente también nos quería seguir escuchando. Claro. Podían haber sido 20, 100, pero bueno, es eso, hacerlo, e hicieron Mengolini, Los Vázquez, Mesulán, otras personas, armaron Futuro Rock, alquilaron un lugar, y Futuro Rock se sostiene porque la gente paga 100, 200 pesos que se le evitan de su tarjeta, y así nos pagan el sueldo, esas personas. Hay, hay pauta, pero no dependemos de una publicidad, ni de alguien que nos diga nada, tampoco hay un señor que es el jefe empresario, ni recursos humanos, ni desigualdad de ese tipo, este, de ninguna índole. Y, bueno, ahí estamos a la tarde en Fría Bebé con Male Pichot y con Martín Rechimuzzi, un programa que es muy un caos, pero que también es eso lo que nos sale. Todos podemos hacer radio de los otros tipos porque ya la hemos hecho y a mí me encanta también la radio con orden, pero nuestro programa es eso que es, una furia bebé. Y, bueno, y está buenísimo, este, también es como de la total nada que surja algo por otro lado también, como al lado de la ruta y arriesgándose, se la jugaron, qué sé yo, yo me siento también muy agradecida, me afortunada y que sea la gente que nos paga los sueldos, es un loco. Es muy hermoso eso. La verdad que sí, es una experiencia hermosa porque de verdad hay como mucha libertad y en este momento yo no soy periodista, pero entiendo que comunico, entonces hay cosas que no salen en ningún lado y que te enterás porque te llega de un grupo de las periodistas o te pide alguien esto pasa acá en mi pueblo, podés contarlo y uno siente que es muy poco, que si solo estoy hablando, pero bueno, eso hacen los medios, dicen cosas, entonces cuando no se habla de ciertas cosas, hablarlas es un buen aporte. Así que está buenísimo, pero bueno, también eso es animarse a hacer cosas, digo, en la radio somos un porcentaje ínfimo las mujeres, hay que ocupar esos lugares, no hace falta que estudies locución ni que vayas a una escuela de periodismo, es ordenario hablar, cualquier idiota hace radio, que las chicas hagan radio, por favor. Claro, tal cual. Hay un montón de programas feministas, hay un montón ahora en todos lados, entonces bueno, lo están haciendo. ¿Qué te gustaría hacer, qué te gustaría laburar, te gustaría hacer una peli? Si deliráramos, si soñáramos, ¿de qué tenés ganas? Me gusta todo lo que hago, así que eso lo seguiría manteniendo, sí, me gustaría, es que lo voy a hacer, lo que pasa es que no tengo tiempo, quiero hacer, sí, me gustaría actuar en cosas, siempre tengo la fantasía como de una historia de amor, donde realmente la protagonista sea una gorda y eso no sea un tema, en algún lugar hay que ponerlo. después necesito tiempo y plata porque yo quiero hacer un documental que bueno, no tengo tiempo porque en realidad hay gente con la que podemos hacerlo o intentarlo, yo soy adoptada, apropiada en realidad porque hay que hablar así de las adopciones que no son legales y de las que no sabes nada y quiero ir a buscar, no a buscar, a espiar al lugar donde nací, que es en Santiago del Estero, quizás, y investigar eso y hacer un documental con eso, pero comedia, es medio una road movie comedia, porque también nunca vi nada de adopción que me interpelara y que no fuera un drama. Claro. Y todo es como, yo sí, sí, ya conozco el drama, pero también es una circunstancia graciosa y fabulosa del azar porque yo caí, terminé creciendo. donde caí que encima fue todo muy peculiar, y no quiere decir que todas las historias de adopción tengan que ser vistas así ni nada, digo, la mía tengo... Claro, a vos te gustaría la tuya contarla así, y bueno, parece todo tiempo y plata para hacerlo y ver qué hay ahí, pero no, bueno, y que cada vez nos venga a ver más gente del teatro a Noelia y a mí. Contá, contá dónde, dónde se puede ver. Y nos vamos a tratar, estamos siempre dos veces por mes en Brandon, en Casa Brandon, acá en Villa Crespo, en Capital, y no queremos poner entradas carísimas, que haya un público fiel a los chistes, porque obvio que va a haber contenido feminista porque eso soy, que les guste eso y que vengan a ver eso. Que tengan ganas de reírse. Que obvio, vienen para ver porque somos feministas y les gusta, les caigo bien, pero bueno, que rían y que les guste esa parte, es mi fantasía. Bueno, yo quiero decir que te sigan igual, que te sigan en Twitter, que te sigan en las redes, que si alguien no te sigue, que te siga porque está buenísimo, porque es muy, la libertad da alegría, está re bueno leerte y seguirte y nada, súper agradecerte, muchas gracias. A mí me encanta subir esta, Muchas gracias por venir, muchas, muchas. Ay, no, gracias a vos. Yo soy cero Cholula, cero, o sea, no me interesa con los famosos, no me interesa con los famosos, yo no soy famosa. Somos componieras que algunas nos ven más, por eso me gusta, es lo que me gusta de eso, la verdad es que me haría medio fobia el tema de ser famosa, por suerte no me pasa la verdad, no soy famosa, yo crecí con una madre famosa, que es ir a un hospital con la cabeza rota y que te pide un autógrafo, obvio, obvio, eso es la fama, pero después llegábamos a mi casa y eso no pagaba las expensas ni resolvía los problemas, tiene valor, pero no tiene tanto valor, entonces para mí era como, ah, sí, eso que le pasa a mi mamá, yo no busqué eso nunca, entonces me da fobia pensar en eso, pero no me pasa eso, no me saluda los taxistas, la gente, son las pibas, qué bueno, las pibas buenas, porque también hay mucha policía disfrazada de piba, yo antes salía, lo adolescente era eso, un gorda que te gritaran y ahora me doy vuelta, es bimbo, no sé qué, es como, qué hermoso, sí, la vía pública es un lugar hermoso para mí ahora, qué hermoso, y fue el infierno, qué hermoso, sí, las pibas me cambiaron la vida, como los cuentos, la experiencia, la experiencia en la vida, fue tan hostil el mundo, que de repente, recibir tanto bueno, es como, qué, nunca lo hubiera pensado, quiero volver a cuando, chiquita, si te boluda, por suerte no me suicidé, digo siempre, pero es como, si te boluda, en algún momento va a estar bueno, hacelo boluda, hacelo, escribile a esa chica, a esa nena que eras, sí, lo voy a hacer, y decile, pero a todas las nenas que están del otro lado, cuando yo pregunto, hay una nena gordita acá, porque siempre es una nena gordita, estás ahí, y eso está ahí, por eso, entonces como Banken, se va a poner bueno, te lo juro, va a ser el momento en que tu vida va a ser tuya. Bueno, gracias, muchas gracias a vos. Escuchaste, mujeres que no fueron tapa, con Lala Pasquinelli, We Talker, sumamos las partes.